Morir cada día un poco más, recortarse las uñas, el pelo, los deseos, aprender a pensar en lo pequeño y en lo inmenso, en las estrellas más lejanas e inmóviles, en el cielo manchado como un animal que huye, en el cielo espantado por mí. Mi cuerpo, mi cuerpo de mujer, el densativo cuerpo, suave y firme, sostiene el peso de mi cabeza. Escenas. Escena uno, toma uno. Entre tú y yo, un gentío, un enorme ruido, conglomerado de palabras. A lo lejos tú, haciendo equivocas señas que no sé interpretar como a Dios o como llamada. Escena uno, toma dos. Entre tú y yo, un denso tiempo, muchos inviernos atormentados, invaveras cándidas, veranos insulsos, años, vida, invadibles, nudos implacables. Y yo no sé cómo encontrar el hilo, ni qué decir que voy a hablar del tiempo. Escena uno, toma tres. Tú y yo, al medio de distintos caminos, mirando de sus rayos. A lo lejos los brazos tendidos al nada y algo parecido a la tristeza. No importa mucho que sigas haciendo algunas señas que yo no sé interpretar si son de adiós o de llamada. Equilibrio. Escudriñar líneas, adentrándose en la imagen. Seda, niebla, escurridiza. Como quien avanza de puntillas, con la cuerda floja. Avanzar, la mirada en sus rayos intentando amablemente desplazar máscaras sin perder el misterio por exceso de luz. Caminar o detenerse a contemplar paisajes, páginas, oscuros pozos. Expandirse aferrando sílabas, anidar en páginas ajenas, sorteando a cada paso el riesgo de perder el equilibrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!